Buen día Ernesto, Shaila empieza, el bosque era mi hogar. El bosque era mi hogar, yo vivía ahí y lo cuidaba intentando mantenerlo limpio y arreglado. Entonces, una mañana soleada, mientras yo estaba recogiendo vacío de java por algún excursionista, yo unos pasos me escondí detrás de un árbol y vi mucho más, una muchacha bien fea que venía por el camino con un cesto. La niña me pareció sospechosa por la forma tan curiosa como iba, vestida toda de roja y con una cabeza cubierta por una capucha, como si no quisiera que nadie supiese quién era. Naturalmente la pared para averiguar algo. Le bailando una historia sobre su abuela. Le pregunté, le pregunté quién era. Aquí, le pregunté quién era. Le pregunté quién era, dónde iba, de dónde venía y todo eso me contestó contando y bailando. Una historia sobre su abuela, a la que, según dijo, iba a ver con su cesto de comida. En principio parecía una persona honrada, pero estaba en mi bosque. Y la verdad es que tenía un aspecto sospechoso. Mis extraños afrontos quisí que decidí enseñarle lo serio que es cruzar el bosque, haciendo cabriolas y disfrazada. Y sin avisar previamente, dejé a la niña seguir su camino, pero yo corrí a la casa de la abuela, cuando expliqué mi problema. La abuela combinó en que su nieta necesitaba una lección por su descuidada. La vieja estuvo de acuerdo y considerase hasta que yo llamase y se metió debajo de la cama. Hasta ahí, Shaila. Muy bien, gracias, Shaila. Continúa, Ellen. Cuando la niña llegó. Cuando la niña llegó, le invité a pasar al dormitorio donde yo estaba acostado y vestido. Como la abuela de ella entró, toda sonrosada y dijo, algo muy desagradable sobre mis grandes orejas. Como ya han insultado otra vez así, lo tomé lo mejor que pude y le dije que mis grandes orejas me ayudaban a oír mejor. Lo que quería decirle es que le apreciaba. ¿Y le estaba prestando? ¿Y le estaba prestando? Desagradable, de todas formas, seguí con mi política de poder, de poner la otra mejilla y le dije que mis grandes ojos eran para verla mejor. Muy bien, gracias, Ellen. Eduardo, continúe. Gracias. 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 Bueno, Bania. Bueno, hablando en serio. Bueno, hablando en serio, todo el mundo sabe que ningún lobo se comería jamás a ninguna niñita. Pero la muy estúpida se puso a correr por toda la casa chillando y yo detrás de ella para tranquilizarla. Me había quitado ya las ropas de la abuela, pero esto empeoró las cosas mucho más. Porque de pronto la puerta de casa se derrumbó con estrépito y apareció un enorme leñador con su hacha. Le miré y me di cuenta de que me había metido en un buen lío. De forma que salté por la ventana que estaba abierta y salí corriendo. Ojalá las cosas hubieran terminado así. Pero la tiparraca de la abuela nunca contó la otra versión de la historia y en su vida se corrió la voz de que soy un tipo malo y agresivo. Todos comenzaron a evitarme. No sé qué habrá sido de niña con su estrambótica caperusa roja. Lo que sí es cierto es que yo no he vuelto a vivir feliz después de encontrarme con ella. Muy bien, muchas gracias. Ok. Como se habrán dado cuenta, este es una modificación del cuento clásico de Caperucita Roja y el Lobo Pero. Y esta versión ha sido modificada y lo están dando a conocer desde el punto de vista del lobo. Y están usando lo que se llama el narrador protagonista, porque el que está narrando el cuento es el mismo lobo que da su punto de vista de lo que sucedió o cómo él vivió esta historia que nosotros conocemos. ¿Conocen historias similares ustedes o han visto películas, series en donde se cambian los roles de los cuentos clásicos o no? En su libreta copien, este es el título del proyecto 5, hagamos de un cuento otro cuento. El ejercicio que se pretende en este proyecto es que ustedes desarrollen la capacidad creativa en la modificación de un cuento ya existente, alguno ya conocido, uno muy popular, donde van a hacer un juego con el espacio, con las partes que constituyen un cuento. El cuento tiene un inicio, un clímax y el desenlace, pero a su vez tiene un ambiente, es decir, donde sucede el cuento, tiene una temporalidad, en qué periodo histórico está ubicado y el tipo de personajes que tienen. Bueno, conociéndolas, estos elementos, estas características que constituyen al cuento, vamos a hacer un ejercicio como en el inicio de este proyecto, que ayudaron a leer este cuento del lobo calumniado. En donde se cuenta la misma historia, va teniendo el mismo trama de la historia de Caperucita Roja y el lobo feroz, nada más que en esta versión es el lobo calumniado, que sería el punto de vista del lobo acerca de la misma historia. Y tal vez, ¿conocen el cuento de la bella durmiente? ¿Sí? ¿Y qué pasó con la película de Maléfica? ¿Llegaron a ver esta película? ¿Era mala, maléfica? Pero en la historia de la bella durmiente, ella sí es mala. Ella hace la maldición, donde va a caer en un sueño profundo. Y la otra hada, que no me acuerdo cómo se llama la otra hada, hace un contramaleficio, donde hasta que en un verdadero amor se encuentre con la princesa dormida, o un verdadero acto de amor, iba a despertar a la princesa dormida, iba a romper el hechizo. ¿Y han visto los 101 dálmatas? ¿Y qué pasó en la última película de Cruella de Bill? Lo mismo se convirtieron. Se descubrieron que no era mala. Ok. Nos falta todavía Úrsula, de La Sirenita. Arlequin, no me acuerdo en qué película sale. Pero también ya apareció Gatúbela. No sé si han visto alguna de las versiones de la película de Gatúbela. Ella es némesis de Batman. Y en algunas series o películas, ella la ponen como una heroína igual. Ya no es la villana mala, ladrona, sino que se vuelve novia de Batman. Hay un juego, desde hace bastante tiempo, donde los guionistas y escritores hacen ese recurso de lo que vamos a trabajar en este proyecto. El cambiar el punto de vista y hacerlo interesante. ¿Qué les pareció el cuento de El Lobo Calumniado? Alex. Pues no sé, que está bien. ¿Te pareció interesante? Ajá. ¿Te entretuvo y mantuvo tu atención mientras se desarrollaba la historia? Sí, no mucho, pero sí. Ok. Cuando vemos alguna película o serie donde hacen esta misma dinámica de cambiar los roles de los personajes clásicos, es bastante interesante. Han visto Alicia de País en Las Maravillas. Hicieron nuevas versiones y también hicieron esa Alicia a través del espejo, donde empiezan a contar una historia a raíz de la historia original. ¿Qué es lo que pretendemos en este proyecto? Ustedes van a elegir un cuento. No mañana y lunes. Ya habremos definido un cuento que ustedes quieran elegir. No importa que, por ejemplo, Eduardo, Andrea, Sofí, Diego, escogen el mismo cuento. Lo único que no pueden escoger por ahora es el de Caperucita Roja. Bueno, pueden escoger cualquier cuento clásico, sobre todo, que conozcan sus compañeros, para que ustedes empiecen a hacer modificaciones al cuento que hayan elegido. Como dice el título del proyecto, hagamos de un cuento otro cuento. ¿Qué es lo que se pretende en este proyecto? Lea, por favor, Ernesto, los tres aprendizajes esperados. Sí. Modifica las características y los diferentes aspectos en función de la historia que presenta un cuento original. Modifica la construcción del cuento e identifica sus significaciones en el efecto que causa. Emplea recursos lingüísticos para describir personajes, escenarios y situaciones. Aquí nosotros vamos a aprender a hacer un guión o un organigrama donde vamos a planificar lo que queremos cambiar en el cuento. No es solamente lo que se me va ocurriendo en la cabeza para modificarlo, sino también es la planificación previa. Se pretende que ustedes tengan toda una intencionalidad en el momento que vayan a hacer la modificación del cuento. Si quieren poner por decir algo, no me acuerdo cómo se llama la bruja de Hansel y Gretel, la viejita que los atrapa y los engaña para que coman y engorde Hansel. Pero de repente se puede cambiar este cuento y se diga que la viejita realmente lo que hace es ayudar a estos pobres niños desamparados en medio del bosque. Y ellos fueron unos ingratos y desagradecidos que al final le quemaron su casa y la dejaron sola y abandonada. Sin necesidad de matarla como aparece en el cuento original, que la avientan en la caldera y ahí muere la bruja. O el de Pulgarcito y el gigante. Puede ser que el gigante lo pongan de un modo bueno. O el de Jumpidumpi, el huevo. Ustedes ya definirían el cuento y qué rol le van a querer dar al personaje. Y para que cause ese efecto, se cambian algunos elementos como el espacio donde transcurre la historia. O quién está contando la historia, el tipo de narrador. En el cuento original de Capacita Roja, el narrador original es el narrador omnisciente y lo narra en tercera persona. En el cuento que leyeron al inicio de este proyecto, está en primera persona y es un narrador protagonista. El mismo personaje protagónico es quien está contando la historia. Y el efecto que causa es diferente. O el resultado de la historia es diferente. Son en a grosso modo o en general, es lo que vamos a ver en este proyecto. Variantes de un mismo cuento. Vamos a realizar cambios en un cuento para generar un giro en la historia. Posiblemente nos permitirá ver desde otra perspectiva el cuento y los personajes. Ayuda innegablemente a desarrollar la capacidad creativa del sujeto. Da pie a generar sus propias historias a partir de las existentes. Si ser un robo o plagio es una manera divertida de expresar lo que pensamos y sentimos desde nuestro ingenio. El día de ayer, en el final del proyecto que realizaron de la mesa redonda, hubo un elemento que me llamó mucho la atención, que me gustaría compartir con ustedes en su participación. Ustedes están viviendo un periodo, bueno, nosotros, hasta yo sí incluido. No puedo decir que no estoy viviendo en este mismo periodo. Y con las mismas características del proceso histórico que nos toca vivir a nosotros en este siglo XXI. Se llama hipermodernismo. ¿En qué consiste el hipermodernismo? Que somos sujetos capaces de hacer más de dos o tres actividades al mismo tiempo. Sin que ello perjudique nuestra capacidad cognitiva y de atención. Más ustedes que yo pueden tener o pueden estar atendiendo al maestro, estar escribiendo en una hoja y estar viendo el celular. Y además tener prendido otro dispositivo. Y si te pregunta algo, alguien, sobre alguno de los elementos que tienes frente a ti, los domina. Y puedes decir qué hay en tu libreta, qué ya dijo el maestro, qué vices en la pantalla. Está muy fraccionado, la capacidad de nuestro cerebro está muy fraccionado, que presta atención en las cosas o elementos superficiales de la realidad. Y es una característica que nos permite captar y retenerse a esa información que nos va a ser útil. Esta es una característica propia del hipermodernismo o postmodernismo. Otro elemento que eso ya viene dentro del proyecto que vamos a realizar es el cambio en los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo social que nos sirve como ejemplo para continuar la interacción con los demás. Cuando surgen los cuentos de, o cuando recopilan los hermanos de allí de Europa del Norte. Caperucita Roja, los tres cochinitos, Hansel y Gretel, la bella durmiente, Blancanieves. Entonces, cuando ellos hacen la síntesis o compendian todos esos libros, existe una visión dual, bueno, malo. El paradigma de ese momento o el modelo de vida es o eras bueno o eras malo. Así que Caperucita iba a ser 100% buena y el lobo feroz iba a ser 100% malo. Los tres cerditos iban a ser los buenos y el lobo feroz iba a ser el malo. La bruja iba a ser la mala y Hansel y Gretel iban a ser el bueno. ¿Qué sucede en los paradigmas de hoy en día? Tenemos una nueva estructura en donde se le está dando lugar o se le está reivindicando a los antihéroes. Aquellos que son en los clásicos personas malas o representan el mal, hoy en día son hasta los que salvan el mundo. En la última película que se estrenó hace algunos meses sobre la parte 2 del Escuadrón Suicida, si lo supieron ustedes, si se enteraron de esa película del Escuadrón Suicida, todos los que están allá son antihéroes. ¿Y qué es lo que hacen? Salvan a toda la humanidad. ¿Por qué? Si son el arquetipo de mal, ellos disfrutarían ver que la humanidad desaparezca porque son malos por excelencia. Y en la película se hace un cambio que tiene que ver, cambios con los modelos de paradigmas que nos toca vivir. No les estoy diciendo que lo malo deje de ser malo, sino que simplemente es parte de los nuevos modelos culturales que nos enseña el periodo histórico que nos toca vivir, que se llama hipermodernismo. Entonces, los cuentos que ustedes van a modificar, de modo muy particular, van a estar impregnados por esta nueva visión. En donde ustedes van a plasmar lo que viven, lo que son, lo que realizan de modo ordinario allá en casa. Ayer de la mesa panel, además, otro elemento que salió a relucir en lo que ustedes comentaban. Puedes no estar convencido de una idea, pero la defiendes. Y la defiendes con tal de obtener el triunfo. Y es algo que estamos viviendo día tras día, que cuando llegue a nivel laboral, o cuando se integren a las cuestiones laborales, lo van a ver con mayor detenimiento. Con sus compañeros de tercer año, veíamos lo que era en una actividad que realizamos, la inseguridad en México. Y esta inseguridad se plantea como una realidad propiciada por las autoridades. Como que las autoridades no han sabido crear políticas de seguridad pública que, vaya la redundancia, aseguren la tranquilidad en los ciudadanos mexicanos. Pareciese que toda la responsabilidad cae en el que está gobernando. Pero los que son del cuerpo de seguridad puede ser... ...un pariente tuyo. Un tío, tu propio papá o mamá. O... ...algún conocido, tu padrino. Y forman parte de ese sistema que está encargado de protegernos. Y si conversas con ellos, yo tengo amigos policías. Y si conversas con ellos, la situación no es tan sencilla. No es porque ellos no quieran. Existe toda una estructura. Existe todo un modo de ser del mexicano que no ayuda a esta cuestión de la inseguridad. Tenemos una amiga allá en la zona de Michoacán que nos platica... ...elos saben dónde se ubican los líderes del crimen organizado. Pero nunca los van a denunciar. ¿Por qué? Porque allí trabaja algún familiar de ellos con este grupo delincuente. O porque han chantajeado o protegen un área particular dentro de una ciudad. Y nunca los pobladores los van a denunciar. Es un modo de vida que ya tienen y lo aceptan como algo normal o natural dentro de su vida. Esto también tiene que ver con el postmodernismo. Aunque sean muy religiosos, aunque hablen de valores éticos y morales, pero en su vida diaria, por cuestiones de que hay que sobrevivir... Sobre todo en México hay muchos lugares que dicen que sobrevivir... ...dejan de hacer o denunciar lo que en papel decimos... ...si sabes dónde vive un delincuente, denúncialo. Pero en la práctica, si tú denuncias al delincuente... ...el delincuente puede tomar represalias contra ti o tu familia... ...o resulta que con quien denunciaste está coludido con ese grupo... ...y no se va a hacer nada y te va a perjudicar a ti. ¿Qué es lo que hacemos? No, mejor callar. Y esto es algo muy recurrente y no es... ...es un problema muy complejo. Y lo van a ver ustedes más adelante... ...cuando digas... ...¿y por qué no renuncia a su trabajo? ¿O por qué no denuncia las anomalías que se está viendo? Hoy en día, por ejemplo, podemos notar... ...desde fuera el gobierno yucateco aparentemente es bueno. Y está proveyendo de modernismo... ...a el estado yucateco. Pero los que trabajan directamente para el gobierno de Yucatán... ...dicen todo lo contrario. Les ha quitado prestaciones. Les ha quitado... ...tiempo y espacio para con la familia. Dice... ...Yucatán es un espacio para vivir en familia... ...pero a los trabajadores... ...del gobierno... ...les han quitado... ...esos momentos o espacios... ...para que convivan con su familia... ...y los obligan a ir a trabajar... ...y además... ...los amenazan de que si no cumplen... ...los despiden. Existe una dicotomía o una falsedad en su modo de ser... ...pero es parte de un modelo de gobierno... ...donde los que prestan el servicio... ...pues no tienen voz ni voto para las decisiones que toman... ...en aras de un desarrollo... ...o de un progreso. Este es el panorama que se nos presenta hoy en día... ...y quisiera que cuando ustedes... ...hagan su modificación de su cuento... ...se vea plasmado esa realidad... ...lo que estamos viviendo... ...hoy en día... ...es deseable... ...si no se puede y ustedes lo modifican de otro modo... ...tampoco es obligación que lo hagan... ...desde esa perspectiva que les estoy platicando... ...sino les platico esto acerca de la realidad... ...porque son elementos que pueden salir... ...o surgir durante la modificación del cuento... ...que ustedes vayan a escoger. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Nada. Nos vemos el día de mañana. Hoy en la tarde les subo las consignas del mes de diciembre... ...para que descarguen y la tengan ya en casa... ...y va a aparecer la primera tarea... ...que me van a entregar con respecto... ...a este nuevo proyecto de hacer... ...un cuento, otro cuento. Pasen bonitos días. Nos vemos el día de mañana. Adiós. ...